hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí el canal de youtube giovanni biker bien en esta nueva aventura como ya vieron aquí en el título del vídeo estaremos aquí visitando jaime duque espero se puedan quedar aquí hasta el final ya saben no olviden dejar su like para los que son nuevos los invito a que se suscriban y pues empecemos con este vídeo ahora tocará montarnos aquí y pues hay muchos troncos que nos van a llevar aquí por todo este paseo a ver si no saben que unos cocodrilos unos hipopótamos este nos va a llevar al zoológico así que ya vamos ahora si venimos aquí en el paseo y disfrutando de estas bellas visitas miren amigos amigos ya vamos a iniciar el recorrido vamos a ver animales reptiles y no sé qué más animales hay pero ya me dio miedo ojalá estén muy muy encerrados porque si no nunca corre aquí dentro de jaime duque nos encontramos con el bioparque huacatá donde van a estar muchos animales pues el tigre ahorita está durmiendo ya vi cómo mueve su cola ay mira lo está durmiendo si lo viste mami qué ternura amigos yo estaba viendo aquí los animales tranquilamente pero acabo de ver este letrero que el mejor regalo que le puedes dar a una persona se llama tiempo y también a uno mismo uno mismo se puede dar un buen tiempo de calidad así estemos solos o acompañados como sea pero pues valoren su tiempo amigos como consejo eso les doy amigos yo venía aquí tranquilamente sin hambre pero acabo de leer ese letrero y dice restaurante barbacoa y híjole me acuerdo de la barbacoa que nos echamos allá en méxico todo el que sea mexicano ya sabe que la barbacoa está rica aunque pues estamos en colombia y no sé si sea similar pero vamos a ver vamos a probar aquí está el tigre aquí conviven los spiders monkeys los monos arañas pues hay varios primates aquí están muy tranquilitos aquí en su zona disfrutando vieron eso amigos así cruzan los primates de un lado a otro para no mojarse en este lago por la cuerda aquí otra frase que pues son llegadoras frases que pues te dicen hay que cuidar bien la salud la familia el tiempo y muchas cosas más así que disfruten la vida amigos no se la pasen trabajando también todo el día la vida es para disfrutarla amigos ahora vamos a cruzar aquí por este puente así que por acá hay demasiada sabes y por acá monos yo soy mono ahorita amigos es una experiencia aquí con uno de los animales más grandes estos elefantes con orejas enormes en la trompa así fue así fue ya tenemos ya hemos llegado aquí a la zona de restaurante barbacoa así que vamos a ver qué hay de comer esperamos que haya carne porque tengo mucha hambre pues nos recibe este elefantito de aquí amigos pues ya me pedí aquí una parrillada que es como una picada que viene de todo un poco de carnes pechuga cerdo longaniza guacamole y también una cerveza club colombiana así que pues ahorita vamos a sentarnos aquí en un lugar cómodo hay muchos lugares aquí al aire libre y cuando suene esta cosita quiere decir que ya está listo nuestro alimento esta es la cerveza que yo me pedí club colombia sabe riquísimo es una cerveza un poco fuerte pero le doy un 10 de 10 de volada amigos ya sonó esto hola gracias dios mío es mucho pues vamos a darle porque el hambre y el estómago está rugiendo así que miren calientito por si tienen frío porque pues aquí hace frío a pesar de que está el sol pero está haciendo frío pero miren espero no haberles causado de que se les haga agua a la boca pero amigos es una delicia que tienen que venir a probar acompañado de una cerveza colombiana tiene arepa longaniza carne papitas guacamole y pues igual plátano wow que rico lo que falta a lo mejor saben que es amigos así como allá en méxico estamos acostumbrados a la tortilla y hacernos unos tacos quizá faltaría la tortilla pero bueno no importa porque si hay mucha carne y se compensa ya saben que igual no es muy bueno que coman mucha tortilla así que mejor así a disfrutar de estos alimentos y dar gracias a dios por otro día más de vida por los alimentos la salud y todo amigos amigos y pues les recomiendo que prueben esta cerveza club colombia tiene un sabor único y especial así que saludcita 10 de 10 les encantará esta cerveza le echamos tantito guacamole amigos y listo ya le puse un poco de picante al chorizo y vamos a probarlo delicioso y nutritivo amigos y este tren que viene acá pues prácticamente te da el paseo por todo el parque jaime duque y pues este también tiene un costo extra para que lo tomen en cuenta y aquí se los voy a dejar en la pantalla amigos este me quiere comer es un danta amazónica la hembra y el macho son模g 23 8 8 9 8 las de este lado amigos hay un sendero ecológico que nos lleva hacia la punta del montaño o sea que somos salvajes amigos y bien amigos muchísimas gracias por haber llegado aquí al final del vídeo espero les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse activen la campanita de notificaciones y los invito a ver los próximos vídeos de jaime duque